El ingreso de Ciudadanos, si bien obtuvo una restricción absoluta, sí presentó inconvenientes, pues únicamente se podía entrar al Parque Central por la calle José Antonio Eguiguren y Bolívar y por la 10 de agosto y Bernardo Valdivieso. Durante la jornada de este miércoles, el perímetro del Parque Central se mantuvo cercado por vallas y con presencia policial en expectativa de lo que pudiera pasar. Lamentablemente tenemos que precautelar la integridad de los edificios públicos, principalmente la gobernación. Entiendo que hoy hay una marcha del FUT, que espero sea tranquila, espero que no haya nuevamente los infiltrados y apenas tengamos la tranquilidad de que no vayan a haber actos vandálicos, se procederá a retirar las vallas. El gobernador Mario Mancino también anuncia que en las próximas horas se buscaría establecer un sistema para abastecer de productos a las comunidades del norte del Cantón Loja. En horas de la noche hablé con uno de los dirigentes del paro indígena, un poco en reciprocidad a esta actitud pacífica que tuvieron de, si están ellos de acuerdo, generar un corredor humanitario, un corredor para poder abastecer a Saraguro de combustible, de gas, de combustible y que ellos también puedan sacar sus productos que buena falta nos hacen los mercados. Mientras tanto la ciudadanía se manifiesta en la expectativa de que finalmente los problemas se solucionen a nivel nacional. Se siente a conversar y si esos 10 puntos hay que aceptar, es que los acepte pues. Si a los 9 ya están, ya solo falta el de la gasolina, pero ahora no quieren nada pues. Ahora que alzan, alzan del estado de Sito, quitan los militares del arbolito y hablamos. Que nos acepte los 10 puntos al señor Isa, de que lo que es lo que plantea el señor Isa, para nosotros tener más bajos las cosas, también nosotros trabajamos más económico. ¿El gobierno debe aceptar todo lo que le están pidiendo? Claro pues, si quiere arreglar en paz tiene que aceptar, para que haya la paz. Ya deben de ponerse de acuerdo mutuamente el uno al otro, para que deje de hacernos sufrir a todos los... ¿Pero cómo? Accediendo al presidente pues. Hablando, se entiende todo, pero si no hay el diálogo no hay nada. Ahora estos indígenas, tampoco ellos están completamente aceptando el diálogo. Lo que quieren ellos es salir con la de ellos, que hayan más muertes, que hayan más rojos. ¿Entonces qué debe pasar? El diálogo. ¿A pesar de todo? A pesar de todo, que hay el diálogo. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.